La Villa Yaguanabo se ubica en el litoral sur del Valle Intramontano de igual nombre. Justo en la carretera que conecta las ciudades patrimoniales de Cienfuegos y Trinidad, la instalación acoge fundamentalmente un turismo de circuito donde el principal mercado emisor es Alemania. Mientras, los clientes nacionales también escogen este destino para disfrutar los encantos naturales del sitio, así como la calidad en los servicios que brindan. La Villa se categoriza a tres estrellas, logrando con esto también un amplio programa donde vamos a tener una continua mejora de toda la instalación. Y fuera de la Villa Yaguanabo está la posibilidad del contacto con destinos de interés paisajístico, patrimonial, histórico y sociocultural que les procuran más conocimiento sobre Cuba. Se trata del producto turístico integrado que promueve la instalación perteneciente al grupo hotelero Isla Azul. Una de las políticas de nuestro grupo hotelero, de forma general, es un Isla Azul renovado diferente. Por eso, bueno, dentro del proceso inversionista, en nuestra instalación hemos introducido que una mejora, como es, o sea, la piscina no la tenía, es un servicio que no contaba anteriormente, prácticamente se ha trabajado en la pintura interior y exterior, confort de las habitaciones, en nuestros servicios, la restauración, nuestros servicios en los bares. Una de las experiencias más atractivas para los clientes es la excursión al Valle La Iguana, hasta donde llegó el equipo cienfueguero del programa Por Cuba. Historias y valores naturales del lugar serán contadas en un próximo reportaje desde esta zona de litoral y montaña en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Noti Sur. Más información www.cienfuegos.com Más información www.cienfuegos.com Gracias. aved ی